Bueno gente, he estado así buscando noticias y me he encontrado esta noticia que pone Una tormenta solar podría impactar contra la Tierra mañana. Os lo voy a leer. Pone, una tormenta solar podría impactar contra la Tierra mañana día 19 de julio, según revela el modelo de predicción de la NASA que ha compartido a través de su cuenta de Twitter la científica investigadora de la Corporación Aeroespacial de Estados Unidos Tarmintia Skoi, no, Skoff, con W, o sea, con W quiero decir. También conocida como la mujer del clima espacial. Golpe directo, un filamento en forma de serpiente de una tormenta solar impactará en la Tierra, dice que es el mensaje que acompaña al vídeo. Luego, la científica advierte en otro mensaje que la llegada de este colectazo de la tormenta solar podrá provocar algunos problemas en el sistema de la comunicación GPS y de la radio siempre teniendo en cuenta la dirección que puede tomar. Luego, el largo filamento en forma de serpiente se desplaza a través del sol en un valle impresionante. La orientación magnética de esta tormenta solar dirigida a la Tierra sea difícil de predecir si el campo magnético de esta tormenta se orienta hacia el sur. Podría darse condición de nivel G2 y posiblemente G3, escribió. Luego, la clasificación de las tormentas solares se realiza en una escala del 1 al 5, siendo el nivel 2 un impacto moderado que dependiendo de la intensidad puede ocasionar interferencias en las señales de radio y del sistema GPS. Cuenta más energía emitida en la erupción solar, más tiempo puede durar esta interrupción, la más débil puede generar problemas durante unos minutos en el caso de las más fuertes y puede ser horas. Una tormenta solar se produce cuando nuestra estrella libera de forma repetida la energía magnética que ha ido acumulando en su atmósfera. El material se calienta a millones de grados y comienza a emitir radiaciones electromagnéticas. La radiación daniña de una llamarada no puede atravesar la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente a los humanos en el suelo. Sin embargo, cuando es lo suficiente e intensa, puede perturbar la atmósfera en la capa donde viajan las señales de comunicación y GPS. Puede predecir tormentas solares es difícil. Actualmente se cree que son más probables durante una fase activa del sol o máximo solar durante el llamado ciclo de manchas solares. En muchas ocasiones las tormentas que emergen de manchas solares producen desfiles de auroras boreales. Especialmente en las actitudes desdireccionales del planeta, en algunas ocasiones son tan intensas que se las puede escuchar en silencio desde el Ártico. Ahí estoy yo, estoy en algunas películas que son las obras boreales, entonces pues eso, que normalmente siempre se ven a la noche y eso es pues eso, así como serpientes así y se ven como, o sea, son como de colores. Eso pasa en una película, que de repente, como se llama la peli, que de repente aparece una borrera boreal, ¿no?, y está pues así, coge un tío, ¿no?, y está hablando con una radio de estas antiguas que servían para comunicarse, ¿no?, y de repente desde el otro lado, pues de repente, pues, un chico más joven encuentra otra radio igual, entonces, entonces, desde esa, cada noche, cada vez que hay una obra boreal, pues se comunican lo que es el tipo de dientes con el chico joven, luego resulta que el chico este, dientes y el joven, resulta que eran el padre y el hijo, entonces, pues, claro, le dice, pues mira, pues padre, no hagas esto, porque, claro, porque el padre era bombero y el hijo era policía, entonces, pues le daba consejos, entonces, decía, bueno, claro, un día, pues, vieron a apagar un incendio, ¿no?, y le decía, pues, no, no vayas por esta dirección, que si no, te mueres, vete mejor para el otro lado y así te salvarás tú y te salvarás la vida de otro compañero tuyo. Es que ahora no me acuerdo como se llama la película, pero la recomiendo. Bueno, bueno, pues, en muchas ocasiones las tormentas que emergen de manchas soles producen desfiles de aulas boreales, especialmente en las latitudes más atentionales del planeta en algunas ocasiones, son tan intensas que se puede escuchar en silencio del ártico. Ya el pasado mes de junio, una inesperada tormenta de estas características golpeó a la Tierra y justo antes de la medianoche del 25 de junio y continuó durante la mayor parte del 26 de junio. Según Spacer Water, los científicos la clasificaron como una actualmente de clase G1. El 22 de julio de 2012, una enorme nube de material solar estalló en la parte derecha del Sol y extendiéndose del espacio y atravesó en su camino una de las nubes gemelas estéril solar, terrestre de la acción observatoria. Que la NASA dedica a la observación solar, los científicos calcularon que esta nube gigante, conocida como eyección de masa coronal o CME, viaja a más de 1800 km por segundo y salió del Sol, o sea, y la Tierra quedó en la que son a salvo de dos efectos. O sea que... No creo que me haya ocurrido esto, pero bueno, nada se puede predecir. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre esta catástrofe, pues si entre comillas, pues dejad tuve un like que yo lo vea, suscribíos a mi canal, dale a la campanita para que yo tú te notifique cada vez que yo subo un vídeo y seguidme en Instagram que es gorkis44 que ahí subo la mayoría de las cosas y nos vemos en un siguiente vídeo. Agur.